Oh my God, pedí diadema, buchonas. ¡Santa Cachucha! ¡Mira, me enderecí! ¡Esto es como de novia! ¡Hola, muchachos y muchachos, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y no estoy gritando si hablamos en Sinaloa. Y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos mitote. Y espérate tantito, asosígate porque está buenísimo el merequetengue del día de hoy. Epifanio, ¿cómo estás chiquito? ¿Estás impactado, ah? Te dejé con el ojo cuadrado. Hasta puedes emprender tu negocio con lo que te voy a enseñar el día de hoy. Resulta y resalta que esta joyería es una página china también. Los chinos son tremendos. Se llama Nihao Geroli. Puedes hacer tu negocio pidiendo de mayoreo con unos precios increíbles. Entonces te voy a enseñar todo lo que pedí. Tengo una caja llena, pero espérate, Epifanio, no te me alborotes. Porque también puedes pedir en menudeo y ahí te va dando la opción en la página. La manera de hacer los pedidos es súper fácil y al final no me van a salir con que haya chuchita la bolsearon y si pagan impuestos y te cobran mucho. No. Ahí tienes automáticamente la opción de que se te descuente el impuesto. Si tú lo quieres rápido, tienen diferentes opciones de envío. Entonces es una chulada y es una excelente opción. Así que nosotros ahora vamos a abrir esta caja y les voy a decir qué tan bien salen las cosas y qué tan... Se ve bastante vieillito, bien emocionada. Así que vamos a empezar. Vean nada más esta caja llena, llena en absoluto de accesorios. Lo primero que veo aquí por encimita... Ah, mira. Este es un anillo de serpiente. Ya ves que a mí a mí le gusta mucho lo de Harry Potter y todo. Entonces dije, ah, pues pedimos. Ay, está bien bonito. Tú lo puedes pedir por medidas. Ay, sí entró. Ahí se ve. Creo que sí se ve. Está bien bonito. La verdad es que me gustó. Esta es una pulserita de un ojito. Automáticamente tú ya las puedes vender así. Puedes comprar el mayoreo y decirle a tus amigas, llegan los accesorios, todo en 100 pesos y le ganas un buen. Entonces, bueno, depende de lo que pidas, obviamente. No, hombre, voy a salir yo erótica, mi hijita, en el video de hoy. Empecé sencilla, pero terminaré tremenda. Está muy bonita. Está linda esta pulserita. ¡Listos! Hay una joyera aquí en Mochis. Que esto te lo dan, no sé, 150 o 200 pesos, ¿eh? Oye, no, hombre. Ahora me van a ver. Oh, my God. La pedí diadema buchona. Ya soy güera. Tengo que andar. Ay, qué feo huele. Perdón. Virgen santa. Huele como los zapatos, ¿te acuerdas? Yo creo que es por esto que está bastante reforzado y no sé si se alcanza a ver que es como ante. Huele bastante, pero huele bastante fuerte, pero pues la vamos a poner al sol. ¡Wow! No manches. Ay, qué mal huele, pero qué preciosa está. Está hermosísima y se ve muy bien, ¿eh? Ay, te voy a enseñar esta. Es la única que abrí porque hace ratito tenía que salir. Y dije, ay, esta se ve sencilla para lo que voy a ir a hacer. Vele el tamaño. O sea, hola, ¿cómo estás? Me amó, Tere. Nos damos ahorita, gracias. Mira. ¡Oh, qué revolucionario me salieron aquí los sinaloices! Obviamente está hermosa, está bonita. Se ve súper linda. Pero, muchachas, a los 10 minutos de yo traerla puesta, me empezó a doler la cabeza. A mí me encanta este tipo de diadema. ¡Oh, no! ¡Oh, sea! Este lo pedí a Tere porque empecé a ver accesorios demasiado grandes. Y dije, vamos a ver qué tal salen, porque el precio está buenísimo. Ve cómo vienen empacados. O sea, la verdad es que por lo que estás pagando, creo que está demasiado bien. La mera verdad. Yo voy a seguir pidiendo, yo ni accesorios usaba. Ok, sí, este sí no, no, o sea, lo estás oyendo cómo se escucha. ¡Uy! ¡Santa cachucha! De lejos, así, para los videos sobre todo, está buenísimo. Y de hecho, sí le da un levantón a cualquier cosa que te pongas, algo negro, alguna blusa blanca. Está bastante bien, aunque sí esto, yo creo que sí se va a oscurecer y demás. ¡Ay, mira, me enderecí! Ya ves, yo comprando zapatos altos, casi me caigo cuando los accesorios era lo importante. ¡No! ¡Ay, viste derechita! Cómpratelo total, si no le hacen así, no se ven, no es que se oyen. ¡Qué bonito! Venga, eso, tú ponte cosas. ¡Ay! ¡Oh, shit! Yo cuando estaba haciendo este pedido, me desaté. ¡Ay, dos pulsas! ¡Mira, no son codos! ¡Ay, esto es como de novia! ¡No, hombre! ¿Me van a dar ganas de casarme? No, no, ya me perdieron. Ya me perdieron con esto. ¡Ay! ¡Y hasta ganas de bailar me dieron! ¡Ay! Voy a poner música. ¡Sí, Epifanio! No, la de la bilirubina. Ok. ¡Ay, por qué gustos tan raros tienes! Bilirubina. No, quitamos la bilirubina, me está picando esto. ¡Otro anillo! ¡Ay! No, 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 no. Ahora sí, muchachas. Ahora sí la Tere viene desatada. Me despeiné, no importa. No importa. La vida, lo más divertido de la vida se hace despeinada. O sea, bueno, se despeina. ¡Ve! ¡Qué lindos son! Mira, hasta etiquetita le ponen por el precio. Yo no le ponía etiquetas. Oye, qué buen servicio tienen en este. No, pero aparte, en serio, ¿eh? Tienen un servicio. Yo me equivoqué al hacer el pedido. Inmediatamente cualquier duda que necesites, tienen ahí un chat en español. ¡Ah! Para que los conozcas. Este es un anillo un poquito más. Ay, perdón. Es que me he lavado mucho las manos. Y traigo bien lastimadas de dermatitis las manos. Pero ve qué bonito se ve el anillo. Está muy lindo. Está sencillo. Pero, pero agradable. ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué aburrido, eh! ¡Ay, qué lindo está! Mira, esta es una medialuna. Aquí están las perlitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bello! ¡Qué lindo! ¡Ay, no me siento erótica, eh! Sí, le cambia a uno la sensualidad y el erotismo. ¿Te fijas? Algo tan sencillo. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué emocionada estoy! Oye, pedí muchas llambemas. Así, buchonas. ¡Uy! Doradas. Para que brilles y que resaltes. ¡Ay, el dorado es lo mío! ¡Me gustó! ¡Qué bonito! ¡Ah! Oye, está bastante bien. Se ve súper linda. No se ve dorado feo. O sea, es como así esos dorados que dices, ¡Ay, mijita! ¿Dónde lo compraste? No. Te van a preguntar, ¿dónde lo compraste? Yo los vendo. ¡Haz negocio! Aprovecha. Véndeselo. Tus amigas, mira. Que la envidia de tus amigas al verte así valga la pena. Véndesela. Oye, si te cuesta 100, 200. Súbele el precio. ¡Ay, crisis! Otra que huele. Está bien bonita. ¡Brilla! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bonita está! Está muy bonita, muy hermosa, muy bien. Oye, cómo pedí cosas. ¡Qué bonita! Yo no sabía yo que me había pedido en serio. ¡Qué bonita! ¡Oh, otro collar! Ahora sí, qué bárbaro. Pero, qué bonito está. Mira. Lo doradito, pues, se ve que lo compraste así como... Pero las perlitas están bastante bonitas. Oye, qué bonito está. ¡Ay, estos aletis con perlitas también! ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Uy! Ya llegó. Ya llegó sin una cosita de las de atrás. Pero no importa. Como yo siempre las pierdo, siempre ando buscando la mariposita de algún otro, ¿sabes? Están bonitos de lejos. Pero sí están así como que sí se ven así como... Hasta los brillitos que tienen se ven así como medio... ¡Ah! Te costó cinco pesos. Pero de lejos y en la noche tú te los pones, aprovechas porque están bonitos. ¡Ay! Es de sus aretes que sí se va a ver bien bonitos y me los va a saber mucho. Porque son tipo... Me acuerdo de los que compré en la Forever bien baratos. Sí, pero que tú saludas a alguien y suena el... ¿Sabes? Pero no importa que suene. Mira. ¡Te levanta! ¡Te levanta el carácter! ¡Te levanta! Este video va a durar tres horas porque son muchas cosas. Es un kit con muchos aritis. Vienen muchos. ¿Te fijas cómo se oye? Como si trajeras el llavero. Esto sí no. Este sí se ve como rose gold. Estos son así, pero te sacan de apuros estos. Mira. Se ven bien discretos. Y están padres porque vienen muchos y vienen chiquitos. Estos me gustan así como cuando tienes otros hoyitos. Así como, ¿sabes? Pero están bien. Están bonitos. Este... Y por el precio creo que... O sea, sí, sí está bien. Pues sonos como que... ¿No? Sí me entendieron, ¿ah? Hay otros aretes. Es que ve cómo vienen. Vienen bastante bien empacados. Ah, mira. Estos están lindos. Creo que pocas cosas pedí así como plata. Pero están bonitos. Te digo, quiero usarlos bastante rato porque vale la pena ver. Les voy a dejar a ver si me lastimaron, si me dieron comezón. Mira qué lindos. Están muy bonitos, ¿eh? Y estos se ven bastante, bastante bien la calidad. Yo estoy impresionada. Estos son otros. Estos, para que veas, estos sí se ven así como de... Están como... Como... No están tan... Tan bonitos. Se ven como si ya hubieran tenido mucho tiempo y se ven oscuritos. Así. Es la impresión que me da. ¡Ay, otro anillo! Este es súper básico, súper sencillo, pero bonito. Entonces, se ven bonitos. ¿Sabes por qué? Porque mía es mucho de anillos y yo, por lo que yo no. Entonces, ella se pone así varios y se le ven bien padre en las manos. O sea, creo que las manos es un punto clave en las mujeres. Yo, por ejemplo, me hace falta las tuñas, ya sabes, y todo. Pero los anillos. Es que los accesorios, muchachas, son parte de nosotras. ¿De qué cambiazo da uno? Mira, pedí... Pedí estos para el cabello. Que son como liguitas. Vienen de varios colores. Blanca, rosa, azul, roja, azul marino y negra. Estas sí están medio... Están mejor las del Walmart, miren. Todo este tipo de cositas son básicas porque las mujeres siempre perdemos todo esto. Ok, esta es la última diadema y está... Y se ve hermosísima. ¡Guau! ¡Bien! Está bien bonita. Llena de perlitas. Muy linda. Ahora sí, agárrate, Andy Benavides, ¿eh? Quítate que ya llegué. Así lo voy a decir a Andy Benavides. Ve nada más, qué hermoso. ¡Ay! Estos accesorios yo los he visto bastante. Y ya como para mi edad, como que no, pero para la plebe sí. Entonces, esto está bien padre. Me lo puse mal, pero bueno. Mira, hasta combina. Me lo puse mal. Se ve lindo el accesorio, hasta en mí. Uy, estos aretes de serpientes. ¡Uy! ¡Bien! Sí, se ven bien padres. Y se ve diferente. Yo vi que había muchas cosas así como de serpiente y dije, ¡ay, mira qué bonitos se ven! ¡Uy, sí, bien padres! Y están bonitos, ¿eh? Ay, hasta que por fin tengo aretes. ¡Ve! ¡Ay, estos están bellos! Es un corazoncito así como brillosito con la tirita de perlas. Estos aretes se ven buenos, se ven muy, muy lindos. Todavía hay un montón de cosas. ¡Qué emoción! ¡Oh, por Dios! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Está padrísimo! ¡Este! Están bien bonitas las piedras. ¡Este! Aquí sí te lo andan dando bien caro, ¿eh? Está muy bonito. No sé con qué me lo vaya yo a poner. Pero, ¡oh, my God! Con algo negro. ¡Ay, Epifanio! ¡No bueno! ¡Ay, cómo se abre! Es que me estás apurando, ¿te fijas? Me apuras y así no se puede. Las mujeres necesitamos platicar y con tiempo las cosas. Y así. Pero están así apantallantes. ¡Uy, pero ya se enchuecó el palito! Se lo enderezamos, no importa. ¡Ah, mira! ¡Es flexible! Lo enderezas. ¡Qué bonito! Estos están bien lindos. Trae perlitas y trae piedras. ¡Machines! ¡Es que falta mucho! ¡Qué emoción, mamá! ¡Llegó Santa Claus! ¡Uy! Estos están bien padres. Este set sí está bien bonito. Fíjate que sí. Estos están lindos. Estas arracadas de perlas están hermosas. Estos también se ven bonitas. Estos también están muy bonitos. Los chiquitos están hermosos. O sea, todos los chiquitos hasta los... Estos están lindos. Bien bonitos. Sí, ve qué lindos están. Definitivamente este y el precio. ¡Ya viste el precio! Desde las cadenas estas, parece cadenas de la muñe. Y esto no está así. A lo mejor ya de lejos y de noche sí se ve padre. De hecho, me lo voy a poner para que lo vean. Pero es de esas cadenas que... Ay, es de acá, ¿verdad? Gracias, Sepi. Hasta que haces algo porque estás calladito. ¡Ay! Este no me cierra. ¡Ay! Se excedieron. No, este sí no. Bueno, no sé a qué opinan. Es que va un poquito más así, de hecho. Pero sentí como que... Como que no. Me gusta más así. Oye, qué bonito está este. Me recordó a unos que vendíamos en Toast. De hecho, tengo una pulsera con piedras de estas. Y no, hombre, pues bien caras. Está bonito. Mira. Y trae este otro, pero este según yo va más para abajo. Está bonito, está padre. Porque este te queda más largo. Muy padre. Está bien también. ¡Uy! Estos aretes ni siquiera cartoncitos llegaron. Mira. ¡Ay! Pero están bonitos. Están bonitos. Es como una perlita aplanada. ¡Ay! Mira qué lindos. Estos son como más de señora. Como más de... Ay, señora recatada. Sí, buenas tardes. Vengo a la junta de la escuela. ¿Sabes? Pero están bonitos. Mira. Y están lindos. La perlita. Estoy gritando mucho. Estoy emocionada. Oye, sí. ¿Ves cómo bonito se vende aquí? ¡Uy! Sí. La verdad es que la calidad está mejor de lo que yo esperaba. Te voy a ser bien sincera. Estos... Ay, trae chueco el palito también. Mira. Lo interesamos. Ahí quedó. Generalmente cuando tú haces eso con unos aretes, se rompen. Estos no. Resistentes. ¡Qué lindos están! Luego yo soy así de cosas chiquitas para el diario. ¡Qué bonitos! Oye, están lindos. Y sabes que se ven bastante bonitos. Las piedras... La piedrita y todo se ve... Sí, sí te van a preguntar. Oye... No, sí puedes hacer negocio, ¿eh? Definitivamente. Creo que lo más caro es el envío porque las cosas están en un excelente precio. Ah, mira. Este es un collarcito. También un collarcito triple. Esto es... Lo malo es que se enredan muy fácilmente. Y bueno, ya viene... Ya viene un poquito enredado. Pero están bonitos. Este sí se ve así como el precio que te costó económico. Pero están bonitos. Las perlitas vienen finitas, finitas, finitas. ¡Prube el precio! Claro que te lo pones. Claro que lo voy a usar. Y claro que está bien bonito. Bueno, hasta la... Ah, mira. Esta dice que es de Australia, 1981. Mira, una pulsera. Oye, está padre. Dorado con plateada. Está bastante padre. Me gustó. Me gustó. Necesitaba pulseras. Voy a pedir más. ¡Órale! ¿Esta qué es? ¡Jewelly Designed by Korea! ¡Korea! No China. Oye, esta es pulsera, ¿no? Imagínate. Para regalitos. Ay, esta sí no la puedo abrochar. ¿Me ayudas? Ay, ¿qué me vas a ayudar? Pero está bien bonita. Y trae aquí su... Está muy bonita. ¡Oh, boy! Estos yo quería... Pensé que eran más chiquitos. Pensé que eran chiquitos y no. ¡Híjole! Ya me los quiero estrenar. ¡Ya sé! Tenían muchas ganas de unos como estos. Aunque realmente te vuelvo a decir. Pensé que eran chicos. Pero no importa. Mi alma... Es que son muchos y no venían bien cerrados. Pero... Sí, yo creo que es por el viaje. Vienen cansados y se salen las de estas. Pero no importa. Las vuelves a poner, ¿no? ¡Ay, qué bonitos! Ándale. Ya ves que se están usando mucho este tipo de arracas. Así. ¡Uy! Me gustó. No, no están grandes. El tamaño está perfecto. Porque más chiquitas, no, no me hubieran gustado. Porque si no ibas a decir de dónde trae la areta y la tere. Pero así... ¡Uy! No, 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 no. Ya me vi yo estrenándome todo. Todavía falta. ¡Ay, qué bonitos! Ay, y llegó justo así como... Fíjate yo que no abrí regalos en mi cumpleaños. Esto me está desestresando. Sencillos, pero lindos. Oye, se ven bonitos. Se ven así para el diario. No pesan para nada. Y se ven lindos. Estoy encantada con los anillos, ¿eh? ¡Órale! ¡Están padres! Me gustaron lo negro con el brillo. Mira. ¿Ves? Uno, sus orígenes son buchones. No lo puede negar. Uno no puede negar. Uno como que come pan para disimular, pero no. Sale. ¡Ay, qué bonitos! Me gustaron. ¿Sabes por qué? Porque no están así como... Pero se ven. Y se ven lindos. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay! Un anillito. Sencillo. Chiquito. Plateado. Que quiso la niña. Está muy, muy sencillo. ¡Uy! No, esto apenas sí se ve. Ella lo va a ver y va a decir... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Sabes? Pero... Pero pues está sencillo. Oye, pedí muchos aretes. ¿Sabes qué me falta? Más anillos. Más anillos. Más anillos porque los anillos... Estos ya me gustó usar anillos. Ve qué lindos están. Ay, violeta con la perlita. La neta es que sí están bastante bien. Muy bonitos. ¡Uh! ¡Qué bonitos! ¡Ahí la hecha! Hasta bilingüe. Hasta bilingüe me volví para que... Más aretes. ¡Anda! ¡Ay! No, 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 no. Estos están como cuando te pones algo todo negro y no sabes qué hacer para que resalte y no se ve todo así como... ¡Ay! Todo de negro. Mira, muy común. ¡No! Me encantaron estos aretes. ¡Ay! Ay, no, 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 yo que andaba sencilla, muy sin embargo, ya no me ponía aretes, ni collares, ni pulseras, pero Diosito en su sana misericordia y en su infinita, en su infinita inteligencia, me mandó, me mandó por accesorios porque sabía que yo soy erótica y que andaba muy así, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué amargado eres! Están bien raras las mariposas de la parte de atrás. Oye, están muy bonitos. Si tienes algún evento o algo, están así, digno para algún evento. Es como un rojo, yo pensé que era como violeta, pero no. ¡Ah, mira! Es que trae esto de plástico y luego trae esto que es como de gomita. ¡Ay, qué hermosos! Muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos y se ven bastante, bastante bonitos. Yo estoy impresionada por el precio y la calidad. Realmente, de aquí te puedo decir que las diademas que huelen raro, pero se les quita porque están hermosas. Este es el que quizá yo dijera, es como... Pero este se ve bonito también. Realmente, muy sorprendida. He quedado el día de hoy. Ya se me andaba yendo... Es que son demasiadas las bolsas. Tengo aquí un relajo, pero se me andaba yendo un anillo. ¡Ah, mira! Está lindo. Está bastante bonito. Muy bien. Me gustó también este. Pues sí, creo que esto fue todo. Yo quería todavía más. No tengo llenadera golota que soy. Nihao, Jeberli. Muchas gracias. Te amo mucho. Bastante aprobado. Así que cuéntame si tú ya conocías esta tienda y por qué no me has dicho si ya la conocías. ¡Ay! En fin, vámonos, Epipanio. ¿Eh? ¿Quieres corbata? ¿Por qué no? ¿Es corbata? De veras. Tú no puedes ver que la gente disfruta estrenando. ¡Ay! No, 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 no. Bueno, les mando muchos besos. Cuídense mucho. ¡Arroz, picarona!